Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nicolás. En este video les voy a mostrar cómo sacar o cómo obtener una imagen a partir de un video en Photoshop. Primero y principal, bueno, tenemos un video acá, está en 4K de la catedral, una iglesia muy importante. Y nada, lo recomendable es, como digo siempre, tener una compu que te aguante lo que es video, porque esta cosa de interpretar y renderizar el video constantemente te come bastantes recursos. Yo voy a buscar acá en mi línea del tiempo, en este fotograma aproximadamente, dice ahí 1.46 el minuto, donde voy a trabajar lo que yo requiero. La línea de tiempo o esta línea de animación simplemente la vas a encontrar en ventana, línea de tiempo, y ahí activas esta línea de tiempo acá abajo. Te recomiendo desactivar lo que es audio, sonido, y tal vez cambiar la resolución al mínimo, como para no te comer recursos, no del todo. Y listo, una vez que estamos parados en la zona en la que queremos, podemos hacer esto de varias formas. Podríamos crear, hacer una selección, copiar y pegar la imagen nueva en un documento nuevo. Y al ser una imagen de buena calidad, es decir, el video de buena calidad, la imagen va a mantener esa buena calidad. Pero en este caso voy a hacer algo distinto, porque eso ya está explicado en otro video. Y simplemente voy a trabajar con lo que es la herramienta de selección rápida, para hacer una selección medianamente burda, pero rápida. Y listo, digamos que por ahí. No le voy a pedir mucho más a Photoshop, bastante que está renderizando constantemente este video. Tengan en cuenta que es un video. Pero sí, seguramente están pensando lo que yo creo, y es que pueden agregarle efectos, pueden agregarle lo que quieran. Pero no lo voy a hacer, porque deberíamos hacerlo cuadro por cuadro, y hay un montón de cuadros acá, que no nos va a convenir. Así que vamos a ir a edición, vamos a copiar, y ahora por ejemplo vamos a pegar. Vamos a hacerlo de dos formas distintas. Bien, si pueden ver acá, en la línea del tiempo, se pegó, y acá a la derecha también, como una capa nueva, capa 2. Y capa 2 está sobre el final. ¿Sí? Entonces lo que podríamos hacer, una alternativa, sería mover esta capa acá por encima, para que cree una especie de línea de tiempo nueva ahí arriba. Y ahí la voy a superponer justo donde correspondería. Y fíjense que bueno, justo en el video coincide, mira, acá da para hacer buenas ideas, ¿no? Mirá, mirá cómo gira la cámara, me gusta, lo estoy viendo y me gusta. Se me va a trabar todo, chicos, va a explotar la compu, espero que no, por favor. Bueno, acá se puede ver cómo gira la cámara, en verdad, y yo justo que pegué, cloné y pegué, este pedacito de imagen justo ahí, nada, queda bueno. De hecho, esto, bueno, lo puedo llevar a otro documento y trabajar a partir de esta imagen que obtuve. Pues sí, de hecho lo voy a hacer como me quedó, copiada en el portapapeles, es decir, en la memoria temporal del programa. Voy a archivo nuevo y el archivo nuevo va a mantener las dimensiones de lo que yo copié anteriormente, que fue ese pedazo del frente de este monumento. Va, monumento no, edificación, ahí está, está bien dicho. Lo pego y ahí, como pueden ver, esto es lo que yo había copiado. Un poco desastroso, pero no importa, bastante bien para hacerlo rápido. De acá lo puedo guardar, trabajar o hacer una composición. Por suerte es una imagen que se obtuvo a partir de un video bastante, de muy buena calidad, así que no hay ningún problema. Podría obtener las imágenes que necesitara. Y esto está bueno, si, no sé, digamos que filmaste en vez de sacar fotos en algún evento, bueno, podés obtener la variante de fotos a partir de ese video. No va a ser la misma calidad que una foto real, o sea, original mejor dicho, pero bueno, es una alternativa. Y nada, a partir de acá, hacer montajes o lo que quieras, pero, o si no, al revés, como estoy haciendo acá. Voy a hacer una edición con imágenes, con filtros, con efectos o cosas superpuestas acá, como para que el video quede también bueno, ¿no? Después vas a archivo, guardar o exportar, interpretar video y le das las opciones. Yo no lo hago porque, como te digo, voy a empezar a ver que sale humo de la máquina y me voy a poner medio sentimental. Así que bueno, acá tenés la forma de obtener una imagen a partir de un video y espero que te sirva. Así que te invito a suscribirte, ver los siguientes videos, hay un montón de herramientas que te pueden servir para tus proyectos. Y espero verte por acá más seguido, ¿sí? Nos vemos la próxima. Chau.